Son tres décadas de destierro y de suión Treinta años de duro exilio, extranjeros domicilio Qué penadas son que cantan, tierras de generación Saludos amigos de Cuba y su historia Parte de la programación español de la WLRN Canal 17, Televisión Pública Mi nombre es Alberto Muller Y quiero agradecer las llamadas que hemos recibido Y los mensajes sobre el primer programa que hicimos anteriormente Sobre la serie La Literatura Cubana Allende los Mares Y obviamente empezamos con La Condesa de Merlín Pero en el día de hoy vamos a proseguir esa serie Con un escritor interesantísimo, José María de Heredia El afrancesado le decían Y para que me acompañe en esta serie Pues tenemos al doctor Eduardo Lolo Miembro de la Academia de la Memoria Cubana del Exilio Y además miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? De nuevo un placer y un honor el estar acá en este programa Bueno, este va a ser parte de la serie de Allende los Mares La Literatura Cubana y hoy tenemos a José María de Heredia Y me gustaría aclarar o que tú le aclararas Que es Primo, no es el otro José María Heredia Pero ahí te lo dejo Efectivamente ambos de la misma familia Primos Que aportaron extraordinariamente Obras muy significativas En español uno El otro en francés Pero con un elemento común muy importante La cubanía Vamos entonces a hablar De Nicolás de Heredia José María de Heredia Que escribió en francés Y él fue el producto de la llamada Belle Époque La bella época en Francia Que se dio en un periodo de expansión De mejora de las condiciones de vida La cultura, la sociedad Fue el periodo que transcurrió entre 1871 El final de la guerra franco-prusiana Y 1914 el inicio de la primera guerra mundial Ese periodo entre guerras Que es muy interesante que casi siempre Ahí lo tenemos en pantalla Ahí lo tenemos ahí en pantalla Casi siempre los periodos entre guerras Son muy importantes en el desarrollo de la sociedad Porque viene la paz Y junto con la paz viene el optimismo Y el desarrollo de las artes Ya París era el epicentro del mundo Con la ilustración Pero ahora se reafirmó ya Como centro de ese mundo Ya moderno Porque la ilustración Abre la puerta a la modernidad La Belle Époque llega a la modernidad Fue un centro de la cultura universal Y el francés se afianzó Como lengua franca Hasta después en el siglo XX Que fue el inglés la lengua franca Es muy interesante Que también es el fin del romanticismo Como movimiento literario Este es un fin de romanticismo Que incluso se ve también en español Dijo Martí una vez El corazón no siente Al leer a Núñez de Arce Ese grato calor Que queda al leer los versos De un verdadero poeta Es decir que ya los grandes poetas De antaño para esa época Ya no eran tan grandes Ya no se sentían grandes Y los grandes maestros comenzaron a ser Maestros obsoletos Y estoy hablando de grandes maestros Como Víctor Hugo Flaubert Bueno porque entra otra época Por eso Heredia Se convierte en una de las figuras principales Del parmacianismo Y sería interesante Que nos hablaras de eso Bueno Entre los movimientos Que crearon Y sobre todo Que se crearon en Francia No olvidemos Todo esto es en Francia Y en Francia después Fue al resto del mundo Está el parmacianismo Viene por supuesto De la palabra parnazo Porque estos poetas Van A la Grecia Antigua A la raíz original De la cultura occidental Para saltar entonces Durante siglos Y llegando De esa Grecia Antigua Saltar directamente A la modernidad Por eso Se le llamó los parmacianos Y se llamó El parnazo Que era la revista De ellos Y de ahí que se le llamara Parnaciano Fue una poesía Totalmente contraria A la poesía romántica Sumamente esteticista Y plástica Donde la palabra Se convirtió Prácticamente En un trazo De pintura Era muy gráfica La literatura Totalmente Con dejación absoluta De la subjetividad Y la emoción poética Vamos a decir Aunque me cuesta trabajo Decirlo Un poco Aniñada Del romanticismo Porque era Esa cuestión Eran poetas rebeldes Que proclamaron Proclamaron Ese regreso A la antigua Yo en lugar De la niñada Utilizaría juguetona O sea Juguetona Edulcorada Edulcorada Algo así parecido Ellos logran Que la mitología griega Emerja de nuevo Para comenzar La estética Del arte Por el arte Desde la antigüedad Hasta sus momentos José María Heredia Nació en Santiago de Cuba Santiago de Cuba Santiago de Cuba Ha dado tantas cosas Magníficas Aunque salió de Cuba A los ocho años de edad Regresó a Cuba Diez años después Pero estuvo Muy corto tiempo Y no se queda en Cuba Porque no le reconocen Sus títulos Adquiridos En Francia No Y sobre todo Yo no creo que él Podía escribir En español Como después Escribió en francés Porque Saliendo a los ocho años De Cuba Su lenguaje Sabía español Pero ese lenguaje español De niños Que a veces Yo lo escucho En algunos Exilados cubanos Que llegaron niños Que el inglés Se convirtió En su lengua principal Y cuando hablan español Siempre hay detrás del español Un español Del niño Además hay que decir Y tú lo sabes El francés Es una lengua Muy atrapadora O sea Es una lengua Que cuando Te asume Es muy difícil Dejarla O sea El francés Es una lengua Exquisita Hay que decirlo así Totalmente Ahora ¿En qué parte Él jugó Un papel fundamental En el parnacianismo? En el regreso Del soneto El soneto Prácticamente Había sido Olvidado Durante el romanticismo Es más Degradado Durante el romanticismo Y él retoma El soneto Publicó un solo libro Señores Y con un solo libro Fue un hito fundamental En las lenguas francesas Y de la lengua francesa Al resto del mundo Porque después vamos a ver Cómo sus sonetos En francés Influyen En los poetas Que escribían En español Y en italiano De manera tal Que él Regresa A las fuentes Lo desarrolla En francés Y de ahí Vuelve como una noria En el tiempo El soneto A ser Un gran Ejercicio poético En español Y en italiano Yo creo que se convierte En una gran fuente Inclusive de las lenguas romances ¿No? Sí, de todas las lenguas romances De todas las lenguas romances Ese libro de él Bueno Es muy interesante Él no podía ser miembro De la academia francesa Porque Era cubano Porque no tenía La nacionalidad francesa Y entonces Sus amigos poetas Y algunos académicos Dijeron Eso tiene solución Darle la nacionalidad francesa Y se la dieron Y se la dieron Se la dieron Se la dieron totalmente En el 93 Y un año después Es decir Que fue inmediatamente Nada más que faltaba El papelito De que dijera Que él era Que él era Ciudadano francés Y se convierte En miembro Y se convierte En el primer Hispano Y el primer Cubano Y creo que no ha habido Más ninguno En ser miembro De la academia francesa De la academia francesa Que en aquella época Era el non plus ultra De la élite intelectual Del mundo Ahí llegó Él Ahora Llegó él Siendo Francés En el papel Pero no siendo Francés En el alma Claro Sentía cubano Sentía cubano Y En su discurso De investidura En la academia francesa Lo que él hizo fue Hablar de Cuba Por eso en una parte Yo escribí Que El asiento Número 4 De la academia Que fue el que le dieron a él En realidad Ahí no se sentó él Se sentó una palma cubana Una palma real Se sentó Cuba Se sentó Cuba Y entonces No se conoce Otro escritor Admitido En la academia francesa Con un solo libro Eso es totalmente Nuevo Su importancia Fue La excelsa calidad De su factura Y su influencia En sus contemporáneos En Francia Y fuera Y fuera de Francia Yo diría Que más que miembro De la academia francesa Él fue miembro De la academia Del mundo romance Del mundo romántico De las lenguas romances Porque él llegó A influir En todas ellas Pero su libro Que es como Una antología Tiene varias ediciones No, no, no Tiene muchas Y el más importante De sus poemas Es Les conquistadores Donde en poesía Él refuta La leyenda negra De la conquista española Rebuena la leyenda negra Creada por los ingleses De la conquista española Y está dedicado Al agradecimiento De lo que los conquistadores Trajeron Positivo Los logros Los logros La herencia Fundamentalmente Del lenguaje Fundamentalmente De permitirnos Ser parte De la cultura Latina Eso fue Lo que él destacó Esta fue La visión Que él dejó De los conquistadores Contrario A la leyenda negra Quizás Yo diría Que es una obra De una importancia Extraordinaria En la historia cubana Yo diría Que es de la historia Hispanoamericana De la historia Hispanoamericana Porque además No está No es una refutación Hecha por un español Sino por Una de las Víctimas De los españoles Durante la conquista Claro Entonces Porque todavía Que lo escribiera Que escribieron Muchos por supuesto Españoles En contra De la leyenda negra Pero este fue Un hispanoamericano Diciendo Un momentico Eso no fue Exactamente así No todo fue No Y la mayor importancia Eduardo Perdón que te interrumpa Es que lo escribió En francés En la lengua Cuna En la lengua Más importante De la época Sí Es decir Que fue un mensaje Que llegó A todas Las culturas Donde el francés Era la lengua franca Él también Tenía sus Tertulias Donde acudían Los intelectuales Más importantes De la Francia De la época Y fue nombrado Director De una de las Más importantes Bibliotecas De París Esa biblioteca Acudían No solamente Los lectores Los poetas Los profesores Sino que Acudían Los creadores De las obras De esas bibliotecas Porque su director Era De heredía Él le dio A la biblioteca Él le dio Importancia A la biblioteca Él le dio Importancia A la biblioteca Que dicho sea De paso Todavía existe Esa biblioteca Ahora En estos momentos Está muy dedicada A lo que son Los textos De teatro Y textos Pero ahí Está totalmente La herencia De él En la literatura En la bibliotecología En la lengua Y dio Paso después A otros movimientos Que continuaron El camino Que trazó El parnacianismo Amigos de Cuba es historia Estamos En la mitad Del programa De hoy Que es el segundo De la serie La literatura cubana Allende los mares Con el doctor Eduardo Lolo Que me acompaña Y por supuesto En esta Parte De la historia Literaria Cubana Digo cubana Porque él es cubano Y obviamente Logró ser Miembro De la academia Francesa Hay algo Que yo quisiera Por supuesto Dejárselo Al doctor Eduardo Lolo Y es la influencia Que tuvo En José María De Bévia Lacón de Lille Que era un Poeta francés Que él admiró Y algunos Lo consideran Que fue el Que lo inspiró A toda su obra Poética Porque fue el Que comenzó El parnacionismo Como un acto De rebeldía Pero que vino A madurar Con Deredia A veces El iniciador No es quien lleva El movimiento A la madurez Sino que hay alguien Que toma la antorcha Y la lleva Esa antorcha Estuvo en las manos De un cubano Y en sus manos Estuvo también Otra gran figura De la literatura En francés De la época Su hija Marie María De Heredia Que Al igual que La condesa De Merlin Fue una de las mujeres Más bellas De París De su época Pero todavía Lo que fue más importante Ahí tenemos La foto Ahí la tenemos Esto es una foto Tomada de día De María De Heredia Porque yo sé Que es una foto Tomada de día Porque en la Belle Epoque Las mujeres de día Vestían Como está acá Hasta el cuello Las mangas largas Y en la noche Sin embargo Con unos grandes escotes Es decir Muy interesante La noche La noche era más provocadora La noche era más provocadora Pero uno ve una foto O un cuadro De la Belle Epoque Y ya sabemos Si fue hecho De día O de noche En realidad María Pudo haber nacido En Cuba Ella fue creada En Cuba Ella fue gestada En Cuba Lo que pasa Es que sus padres Viajaron a Francia Y ella Nació en París Y ya sus padres Se quedaron Padre Madre Y madre Padre y madre Cubana Y se quedaron En París Fue tan bella Que hasta le dedicaron Obras A ellas Y está Por ejemplo La novela Los ojos negros Porque ella tenía Ojos negros De Dominique Bona Que le dedicó A ella Así sería de linda No, no Yo diría que La belleza Parisina En dos generaciones Diferentes Estuvo en manos De cubanas La Condesa de Merlín Y Marie De Heredia Y fue tan Bella Que incluso Le dedicaron Toda una Exposición Pintórica Y fotográfica La exposición Marie De Renier Renier Como se casó Después Me quitaste esa pregunta Porque hay algunos Que se confunden Obviamente Tiene un segundo nombre Que es Marie De Renier ¿Por qué? Porque En esas tertulias De su padre Ella conoció A otro Poeta Francés De la época De apellido Renier Y se casó Con él Y entonces Ocupó El lugar De Heredia Pero incluso Al escribir A veces Ella utilizó Nombres Masculinos Esa es otra Esa es otra Pregunta De los que Hablaremos Pero bueno La exposición Se llamó Marie De Renier Musa Y poeta De la Belle Epoque Quiere decir Quiere decir Que ella fue La imagen De la mujer Parisina No solamente En unos años En una época En una época Una generación De una generación De una generación Completa De la bella Época Y su relación Pero siempre Mantuvo La relación Con su padre Recordemos Que las tertulias Ya habíamos hablado Como iba Todo el mundo A sus tertulias Donde conoció Al que sería Su esposo Al punto De que Él hace Que su padre Sea El personaje Principal De una De sus novelas Él lleva Su relación Paterna Hija A la literatura El seductor Para él El padre La sedujo A ella En el amor Paterno Pero Fue también Un seductor No solamente En el amor Materno Con las otras Mujeres Y ella Los retrata En Cuba Con el objetivo De retratar Al padre O de retratar A Cuba O de ambos A la vez Eso no lo sabemos Pero ella Retrata La Cuba De la época Y su padre Como un A través de su padre A través de su padre Y a través De los Viajes de su padre Por las campiñas Cubanas Es decir Que ella Nos da La descripción De Cuba Que muchos dicen Cuál es el objetivo De la novela Tendrá El título Del padre Pero lo que más Cuenta Ahí Es Cuba Es Cuba Y eso lo vemos En todos estos Ahora Hay algo interesante En María De Heredia O El apellido Del esposo Renier Porque Los historiadores Obviamente Explican Y comparten Que tuvo Una Relación Amorosa De mucho Tiempo Que Era otra Persona Y eso es Importante En la vida De ella Bueno Aquí entramos En una fase Que yo Como no soy Psicólogo No puedo Analizar Mucho Sería parte De la época No sé Pero bueno Ya que Trataste El tema Efectivamente Ella se casó Con Renier Que era un poeta Muy bueno Reconocido Pero después Se enamora De otro poeta Y escritor De quien Toma como amante Pero Lo Que no puedo Interpretar mucho Es que el padre El marido Acepta Esa relación A tal punto De que cuando ella Sale en estado De su primer hijo Que es de su amante No es de su esposo El esposo Le reconoce El hijo Y le da Su apellido Yo no quisiera Adentrarme en eso Porque entra dentro De la privacidad Pero bueno Como los historiadores La mencionan Por eso Te hacía la pregunta Pero hay otra Hay otro tema Que llama mucho La atención De la heredia Y me refiero A su Su seudónimo Su seudónimo De Uvil O sea ¿Por qué utiliza Ella el seudónimo? ¿Qué explicación Puede tener eso? Bueno Antes Para terminar La parte anterior Su amante El novelista Pierre Louis Escribió Una novela Que se llamó La mujer Y el pelele No sé Que tendrá Que ver eso Con la parte Histórica Que habíamos hablado Hace unos minutos Pero bueno La usó a ella También como personaje En otras De sus novelas Ella escribió También Utilizándolo a él Es decir Esta fue una relación Que si no hubiera sido Por esa rareza De la que habíamos hablado Habría sido Perfecta Porque se amaron mucho Uno escribió De la otra Ella escribió Sobre él Era una época Fue muy famosa Una exposición De fotos De desnudos Que le hizo él Que le hizo él Desnudos artísticos Que a sus bellas caras Todo el mundo Entonces Tuvo contacto Con que su cuerpo Era tan bella Como su cara Y como se explica Eduardo Él es Gerardo Ville El seudónimo Que por cierto Es un seudónimo masculino Y no es que ella Fuese masculina Nada Es sencillamente Un interés de ella De aparecer Con otro nombre No No es un interés Por otro nombre Sino con un nombre Masculino Porque No se aceptaba Entonces Una mujer Escribiendo Recuerde Que otra Para poder publicar Usa el nombre Para poder publicar Después entonces Ella lo dejó de usar Y a veces simplemente Firmaba como Geraldine Ni siquiera usaba Ningún apellido Pero fue Obra de novelas Que fueron Muy famosas Como La inconstante Esclava Tiempo de amar El seductor Sobre el padre Muchacha Peor para ti La novela De los cuatro El niño Una obra La vida amorosa De la empresa De la emperatriz Josefina Pero además Eran obras Muy famosas Las novelas De ella se vendían Como pan caliente Vamos a estar claros Déjame comentarte Que nos quedan Cuatro minutos Y el tiempo No nos da para mucho Para hacer un recuento De no solamente De José María Derevia Sino de su hija Que estamos en estos momentos Hablando de ella Bueno No fue miembro De la academia francesa Por el conjunto De su obra Primera vez Que se otorga Y se le otorgó A ella E incluso Fue condecorada Más tarde Con el gran Prix de poesía De la academia Francesa No llegó a ser Parte de la academia Francesa Pero premios importantes No tuvo un sillón En la academia Francesa Pero ella Se paró En el umbral De la academia Francesa Y la academia francesa La honró Permitiéndole Aunque sea Pararse En el umbral Con esos Dijo Para terminar De ella Soé Valdés Que escribió Un trabajo Muy importante Sobre María Derevia En el Anuario histórico Cubano-americano Que edita La academia Norteamericana La academia De la historia De Cuba En el exilio Dijo Soé Valdés María De Renier Es muy reconocida En Francia Y desdichadamente Y en la misma proporción Olvidada En Cuba Hay una anécdota También Que no se nos hace olvidar Cuando el periódico francés L'Intransigean Hace un survey De quién son los mejores Escritores Mujeres francesas Y ella sale La número uno Totalmente O sea Que era muy querida Muy conocida Y nada En fin Es parte de la historia Y sus obras Todavía tienen vigencia Vamos a estar claros Es decir Que no son obras Que fueron muy famosas En su época Y después Cayeron en el olvido Sino que es Una novelista Vigente Consumada Consumada Pero no consumida Por el tiempo Porque se mantiene ahí Y esto Como escritora Ella lo logra Más que el padre Si Y tiene una obra Muy superior al padre Desde el punto de vista Cuantitativo Bueno Doctor Eduardo Lolo Lamentablemente Estamos en el minuto final Cuanto Y estoy seguro Que nuestros amigos Televidentes Le van a agradecer Que Hayamos puesto A estos dos Cubanos Destacados en Francia Que escribieron en francés Querías decir algo final Decirlo Simplemente Que esto que dijo Sue Valdés Refiriéndose a ella Puede decirse también Del padre Claro De la condesa de Merlín Y que espero Que esta serie Que se te ha ocurrido Y este programa Y el anterior Pues Ayuden Que nosotros Desde el exilio Para el exilio Y para Cuba Comencemos a desfacer El entuerto El injusto entuerto Contra estos escritores De tres Que escribieron en francés Pero siempre Sintieron En cubano Si Cuba Estaba en el corazón De toda esa literatura De origen cubano Pero escrita en Francia Amigos de Cuba Y su historia Le agradecemos mucho Al doctor Eduardo Lolo Su presencia En esta Bueno En este programa Y en esta serie Sobre la literatura cubana Allende los mares Tengan todos Un fin de semana feliz Y nos vemos El próximo domingo A las cuatro y media De la tarde En Cuba Y su historia Son sed de ganas Del estierro Y de suión Perdona Y de su historia Son rhoi